Mis amigos cibernautas, si los estados, llámese las autoridades de las naciones, vigilaran el terrorismo psicológico a que son sometidos los creyentes de las iglesias, sin temor a equivocarme, todos los dirigentes superiores de la iglesia adventista del séptimo día estarían en la cárcel, porque el terrorismo psicológico que los adventistas del séptimo día reciben por parte de los superiores, simplemente hay una palabra como definirlo, es brutal. Mis amigos, estar instando, diciendo, insistiendo, que el que no acepta a Cristo como su Salvador se va a quemar eternamente en un llamado infierno, o va a caer fuego del cielo y lo va a destruir, porque hay diferentes creencias. Mis amigos, eso produce distorsiones mentales, pero la insistencia malévola de que somos la iglesia verdadera y las demás son iglesias falsas, eso causa trastornos mentales, eso causa distorsiones, porque al creyente se le seca el cerebro pensando muchas veces, pero cuáles son las razones por las cuales el otro está equivocado y nosotros somos lo que tenemos la verdad. Esa insistencia malévola, por no decir maldita, de la iglesia adventista del séptimo día, de que Elena de Juay es la profeta del Señor y que hay que creer todas las estupideces que ella dijo, porque si no, no sé parte del pueblo de Dios. Mis amigos, eso es horripilante, eso es horroroso, eso es bochornoso. Y repito, Elena de Juay dijo que los negros son descendientes de seres humanos y animales, y entre los adventistas eso hay que aceptarlo. Elena de Juay dijo que la masturbación da cáncer, y entre los adventistas eso hay que aceptarlo como una verdad. Elena de Juay dijo que lo que comen carne de cerdo se enferman diez veces más que los demás. Y esas verdades hay inclusive, para decir que se cree en eso, hay que levantar su mano derecha y decir que creemos en esas barrabasadas. Mis amigos, cuántas veces vi personas llorar con esa insistencia malvada de que hay que pertenecer al pueblo de Dios, con esa insistencia malvada. Por ejemplo, Alejandro Bullón, todo el tiempo que hay que salvar un alma. Oye, que si no hace esto, te vas a condenar. Mis amigos, si los estados vigilaran la secta, Jim Jones no hubiese cometido la estupidez que hizo de matar por allá por el año 78, novecientas y tantas personas en Guyana. Mis amigos, si los estados vigilaran la secta, no hubiese muerto aquella mil y pico de personas en Uganda por la secta de la restauración de los mandamientos. Mis amigos, si los estados vigilaran las iglesias, aquella iglesia que derramó gas mostaza en los trenes de Japón, eso no hubiese ocurrido. En Suiza, un grupo de personas se suicidaron porque supuestamente ovnis venían a buscarlo. Amigos cibernautas, los estados están solamente dedicados a cómo conseguir mucho dinero precisamente de los mismos feligreses que asisten a las iglesias. He insistido en tiempo de que se haga un protocolo para la secta. No podemos seguir permitiendo que las personas mueran de esta manera. Hace algunos días que decíamos de unos adventistas allí en República Dominicana que decían que si Cristo no venía, sin mal no recuerdo, se ocurría para el día 18 de abril del año pasado, ya hace aproximadamente un año. Ellos decían que si Cristo no venía, se iba a quitar la vida. Mis amigos, la iglesia adventista ha sido un terreno fecundo para ese montón de grupos septarios que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No es uno, dos, tres, ni cuatro, ni cinco pastores adventistas que se han separado de la iglesia y han formado nuevas sectas como la barra del pastor que creo que después se llamaron lo Davidiano. Mis amigos, si el Estado hubiese vigilado, David Corrie no hubiese causado esa catástrofe que causó allí en Hueco Tess en el 94, que murieron alrededor de 84 personas. Insisto, es necesario que el Estado haga un protocolo para el tratamiento de las sectas. No es posible el acepta, llamada iglesia adventista este último día, con bullón a la cabeza, siga insistiendo en ese terrorismo fragante psicológico en el cual sus creyentes son sometidos. Y lo sé muy bien porque yo sometí a ese terrorismo psicológico a muchos en México. Yo sometí a ese terrorismo psicológico cuando era pastor a muchos en la iglesia central de Santiago, República Dominicana. Yo sometí a ese terrorismo psicológico cuando era pastor en el distrito de Nagua, en República Dominicana, que dirigía alrededor de 11 iglesias. Yo sometí a ese terrorismo psicológico porque los adventistas este último día me enseñaron allí en Puerto Rico, en diferentes lugares, en Mayagüez, en Río Piedra, en Carolina, en Lares y en otros lugares. Mis amigos, el terrorismo psicológico de la secta es espantoso. Insisto, si no pertenece al pueblo de Dios, está condenado. Si no cree en Helena de Juay, no te puede bautizar y por consiguiente no podrá salvarte. Si no devuelve el diezmo, eres un ladrón y está condenado. Mis amigos, por eso es que nunca he visto a Alejandro Bullón reír, ni siquiera sonríe. Es un autómata, es una máquina, es un robot que repite todas estas barrabasadas. Amigos cibernautas, debo admitir que haber soportado todas estas cosas me ha traído buenos resultados porque si yo no hubiese pasado por la tragedia de la secta diabólica de la iglesia adventista del séptimo día, no le estuviera diciendo a usted de hoy estas cosas. Hoy soy un faro para advertirle a la gente sobre los daños mentales que la iglesia adventista del séptimo día causa mediante este terrorismo psicológico constante. Y no solo lo hacen cuatro veces a la semana, sábado, domingo, miércoles y viernes. Todas sus publicaciones están cargadas de ese terrorismo psicológico. Le decía ayer a alguien aquí en Brooklyn que yo soy una especie de héroe que soporté esa presión durante 20 años y no me ha pasado como a otros que se han quitado la vida. Necesitamos una sociedad libre de terrorismo psicológico. Muchas gracias. Mis amados cibernautas, espero que sea hasta el próximo video. Hasta luego.